La situación de la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, es insostenible. Han pasado diez días desde que estalló este escándalo que acorrala al Partido Socialista y al Gobierno y cada día que pasa la vergüenza es más insostenible. Ni una dimisión y ni una explicación. Según lo que hemos tenido oportunidad de conocer, la presidenta Armengol no puede llegar como tal, Armengol no puede llegar como presidenta al próximo Pleno del Congreso de los Diputados. El Partido Socialista debe pedirle a la señora Armengol lo que ya le exigió a Ábalos. No, ni al Congreso ni tampoco. La señora Armengol se ha presentado hoy a pesar de que estaba confirmada su asistencia en el Parlamento Balear con motivo precisamente del Día de Baleares. Confirmado estaba, pero aunque ayer la tercera persona más importante en cargo público de este país estuvo en otro acto, a lo mejor es que le ha dado un poco de vergüenza. La tarde piache no les parece y siguiendo, por cierto, con más mujeres contra las cuerdas. Si ayer en este programa se dio cumplida cuenta, iba a decir, iba a decir de una mujer salpicada por el caso Coldo. No, no, salpicada no, empapada y hasta las cejas. Y me estoy refiriendo, como bien habrán reconocido cualquiera de ustedes que ayer siguieran el programa, estoy hablando de la señora esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, hasta las cejas. Hasta las cejas en el caso Coldo vamos con otra mujer contra las cuerdas. La tercera, hace pocas horas, teníamos conocimiento de que la ministra Elma Sainz también, sí señores, también está involucrada en la compra fraudulenta de mascarillas. Otra que está hasta las cejas en el caso Coldo. Tremendo. Y como hoy es viernes, señoras y señores, y habitualmente de manera tradicional, los viernes es día de carterera del cine. En los medios de comunicación siempre ha sido así. Pues yo hoy me permito recomendarles una película que bien podría ser, sin ninguna duda, el título del actual gobierno de España. La inolvidable cinta de Berlanga, todos a la cárcel. Buenas noches, bienvenidos. Y qué programa tenemos preparado para hoy y qué colaboradores van a participar hoy en el Mundo al Rojo. Les aseguro que durante las próximas dos horas no van a poder ni pestañear. No vaya a ser que se pierdan algo importante. Hoy con nosotros estará Daniel Lacalle. Carlos Cuesta. Lucio Muñoz. Fernando Paz. Vito Quiles. Rafael Palacios. Y José Ignacio Ruiz. Así arrancamos dando la bienvenida a nuestros invitados en el plató. José Ignacio, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, un placer estar aquí otra vez. Para nosotros también. Veía a José Ignacio reírse por debajo de la cinta. Creo que es oportuna, ¿verdad? La vida es cíclica, no, lo que es cíclico es la historia y parece que García Berlanga fue realmente un visionario en su momento y que viene como anillo al dedo en estos momentos. Bueno, vamos a arrancar porque verdaderamente, a pesar de ser viernes, dicen que siempre baja la actualidad política, desde luego en los tiempos que corren nada más lejos. Una legislatura que se está tambaleando, unos cimientos enormemente débiles, una legislatura probablemente de las más insostenibles que recordamos en las últimas décadas. Vamos a arrancar y lo vamos a hacer con la primera noticia que tenemos en el día de hoy y que tiene que ver con el presidente del gobierno. La trama Coldo, Espanda, no sabía que estaba ya preparado nuestro colaborador Daniel Lacalle. Vamos a comenzar con una noticia que tiene que ver con la trama Coldo, pero que naturalmente está vinculada con la economía. Está con nosotros Daniel Lacalle. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, parece ser que los inversores están que trinan y que la apuesta es que por los medios que sea, por Dios bendito, que este gobierno ponga punto final a una legislatura absolutamente insostenible. Cuéntanos, Daniel, cuéntanos las consecuencias económicas de, en fin, las situaciones absolutamente surrealistas que estamos viviendo en los últimos tiempos en España. Bueno, las consecuencias económicas yo creo que son muy claras, ¿no? Ya son evidentes, por ejemplo, la inversión. La inversión ha caído de manera muy importante en España. La inversión extranjera, el último dato publicado, está un 26% por debajo del año previo y un 40% por debajo del año 2018. Y luego otro factor, porque claro, todo esto del escándalo llamado Coldo, del escándalo del PSOE, en realidad es parte de algo mucho más importante, que ha sido la peor gestión de la pandemia de todos los países de nuestro entorno. Una gestión miope en la que primero se negó la pandemia, después se mintió sobre las mascarillas, se mintió sobre los test, se mintió a las organizaciones internacionales sobre la situación de fallecidos. Todavía no sabemos el número real de fallecidos y además se hundió la economía. Y vivimos ahora en una recuperación que los ha dejado a la cola de Europa en aumento de deuda, es decir, el mayor aumento de deuda de los mayores, en cuanto a recuperación del PIB, en cuanto a todos los factores de progreso. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que claro, este gobierno se presentó en una moción de censura como el que venía a limpiar la economía y el que venía a limpiar la política de corrupción. Y claro, están saliendo día tras día, pues escándalos de corrupción muy dañinos, que lo que hacen obviamente es ahuyentar todavía más la inversión. Estaba recordando con nuestros invitados, Daniel, al hilo del comentario que estás haciendo, estas noticias que se suceden, no voy a decir día tras día, voy a decir cada tres o cuatro horas en franjas horarias. Me recuerda enormemente al final del gobierno socialista de 1996, cuando llegó el Partido Popular un mes de marzo. Si no estoy equivocada, después de una corrupción absolutamente insoportable y después de que cada día los medios de comunicación se levantaran con noticias tan o más surrealistas que estas. Bueno… Estoy hablando de Felipe González, claro. Sí, sí, claro. Tiene muchos elementos de similaridad, pero debemos ser muy cautelosos y no caer en la idea de que la judicatura o Europa va a hacer el trabajo de la oposición o de España. No pensemos que esto va a hacer que el gobierno caiga. El gobierno está sustentado por una coalición de partidos que no tienen absolutamente nada que ver unos con otros en términos ni ideológicos ni de políticas, pero que tienen un pilar fundamental, que es el gasto y la recepción constante de privilegios para unos con respecto al resto de los ciudadanos y los contribuyentes. Por lo tanto, no pensemos que esto va a ser similar a lo que estábamos comentando ahora. Esto va a ser mucho más difícil. De hecho, es bien evidente, por ejemplo, porque todos esos partidos que auparon al Partido Socialista y a Sánchez en la moción de censura, bajo el mensaje de que no se podía hacer otra cosa porque, claro, era por una cuestión de corrupción, les hago el reto a cualquiera de los que nos esté viendo ahora que busque la misma gravedad de mensajes por parte de esos mismos partidos. Ahora, el silencio de los socios de Sánchez ante estos casos de corrupción es ensordecedor. Por lo tanto, no pensemos que este gobierno cae simplemente porque los medios de comunicación lancen unos casos de corrupción que, como pasó con el de Tito Berni y como pasó con otros, luego ya se encarga el propio gobierno de hacer que sus votantes por lo menos los olviden. Bueno, yo sigo empecinada en la similitud de la caída del gobierno de Felipe González en 1996 y en este sentido lo que quiero recordar es la crisis sobrecogedora de 1996, es decir, la herencia que dejó la corrupción del gobierno González. Claro, lo que tuvo que hacer el gobierno de Aznar fue literalmente darle la vuelta 180 grados a una tendencia de la economía española que era directamente a un desastre, bueno, pues bien complicado. Y lo que se tuvo que hacer fue un ejercicio de austeridad, de control de las cuentas públicas, de cambio absoluto que luego en el año 2004 se dedicaron claramente a darle la vuelta, ¿verdad? A delapilarlo. A delapilarlo. Lo que nos hemos encontrado es un aumento de pobreza, un aumento masivo de la deuda, la deuda desde entonces, desde la época desde que la dejó Aznar, la deuda ha aumentado en más de casi un billón de euros, la deuda según el protocolo de déficit excesivo. Y bueno, pues ojalá reaccione ante esta nueva ola de casos de corrupción, tanto la ciudadanía como las instituciones de la sociedad civil que son las únicas que pueden hacer que se repita lo que ocurrió en el 96. Es la rueda del hámster. A ver, hablabas de las medidas que había tenido que tomar en el año 1996 o posteriormente el siguiente presidente del gobierno, Aznar, después del desierto, le haría el que había dejado el gobierno socialista, pero lo mismo ocurre en 2012 cuando la situación también es absolutamente insostenible con el inolvidable Zapatero, por cierto, de aquellos polvos, estos lodos que nadie, absolutamente nadie lo olvide y sucedió exactamente igual con Rajoy, quiero decir, todas las medidas económicas. Esto es la rueda del hámster y quiero llamar la atención porque detrás de esta situación política que a nadie se le escape, que llega a la ruina. Claro, es que en España estamos acostumbrados a que en el debate político se diga no es que es lo mismo el Partido Popular que el PSOE, es lo mismo uno que otro, etcétera. No, o sea, no es lo mismo el que hace una inundación en la casa que el fontanero. Y a la administración de Rajoy se le echa mucho la culpa de haber tenido que lidiar, bueno, pues para empezar con un déficit escondido, que es un concepto que no se había visto en España jamás, con un agujero en las cajas públicas de más de 125.000 millones de euros, con un país que estaba literalmente al borde de la quiebra. Y claro, ahora nos dicen, bueno, pero es que ahora la prima de riesgo no lo refleja. Claro, tampoco lo reflejaba en el año 2010. Si la prima de riesgo lo refleja cuando nos damos cuenta de que las promesas de que todo va a ir bien con más deuda, terminan con que nos dejan una herencia absolutamente difícil. Y la herencia que va a tener el próximo partido que gobierne en España, si no es el Partido Socialista, pues desde luego si el Partido Popular tiene que gobernar, ya puede tomar medidas urgentes, porque si algo debimos aprender todos los españoles es que el gradualismo solo lleva a que te echen la culpa de lo que has heredado y también de los ajustes que tienes que hacer en el momento. Se puede decir más alto, pero es imposible que sea expresado con mayor claridad. Daniel Lacalle, muchísimas gracias por tu aportación al Mundo al Rojo y te deseo un muy feliz fin de semana. Muy buenas noches y feliz fin de semana a todos. Gracias, buenas noches. Estaba recordando, señores, mientras que escuchaba a Daniel Lacalle, al Comité de Expertos, mientras que él iba, en verdad, hablándonos continuamente de los diferentes momentos de la pandemia en el que esta Pandagolfos verdaderamente estaban haciendo negocio personal. Y claro, yo recordaba el Comité de Expertos, pues cómo nos tomaron el pelo, ¿no? O sea, el Comité de Expertos eran estos. Era esta panda. Y si yo te cuento que en Estados Unidos los correos electrónicos del doctor Fauci, que era el Fernando Simón norteamericano, para entendernos, han reconocido que no tenían suficiente apoyo científico para decir que la mascarilla fuera un impedimento para coger el virus. Ya. Entonces, ¿qué sería todo esto? Yo ya estoy empezando ya a leer comentarios en Twitter de gente como Javier Negre, de cosas que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, que es que toda esta trama de las mascarillas era básicamente para quedarse con el dinero. Como se está demostrando, vamos. Y entonces, cuando la gente se empiece a dar cuenta que le han estado poniendo un tapabocas durante varios años para robar el dinero, por eso esta trama es tan interesante. Porque a diferencia del Tito Berni, de la que habéis hablado anteriormente, bueno, al fin y al cabo son fiestas que se pegan, pero es que esto toca de lleno en la vida que ha tenido la gente. Y yo discrepo de lo que ha dicho Daniel Lacalle en el sentido de que no les va a tocar a los partidos que bien conforman el equipo de gobierno, no sumar, o los que apoyan desde fuera al gobierno de Sánchez. Porque tienen una pátina, por lo menos de sumar, de inmaculados, que el hecho de estar apoyando a un partido político como el PSOE, envuelto en toda esta corrupción, que insisto, afecta a toda la gente, porque todo el mundo al final ha tenido que llevar la mascarilla para una cosa o para otra. Obligados. Les va a perjudicar. Y de hecho, ya hemos visto a Yolanda Díaz o a Íñigo Rejón marcando distancias con el gobierno de Sánchez sin atreverse, evidentemente, todavía a pedir la cabeza de nadie, pero saben que, al fin y al cabo, forman parte del mismo equipo de gobierno. El águila bicéfala. Sí, no sé que sí, querías hacer algún comentario. Discúlpame. Quería decir que una de las cosas que está pasando con lo que ha expuesto Daniel y cogiendo el hilo conductor este, lo que está faltando ahora es política de Estado. Yo no sé si antes había o no, podríamos hablar de muchas cosas, pero por discrepar también un poco de lo que dices, las crisis y la historia toda es cíclica, pero nunca pasa por el mismo punto. Damos vueltas a las mismas cosas, los seres humanos, pero nunca pasamos por lo mismo. Y lo que está pasando ahora, en aquella época, por ejemplo, existía el principio de la alternancia y se admitía la alternancia. Ahora, por ejemplo, no. Se tienen que jugar muchas cosas. Con lo que dices de los partidos que están apoyando a este gobierno. Los partidos que están apoyando a este gobierno tienen un proyecto muy claro, muy claro y que les une. Pero que además los tiene unidos de una manera muy fija. Otra cosa es que quieran desgastar más o menos al poder hegemónico, digamos, al poder hegemónico dentro del gobierno. Pero les une una cosa que es incuestionable. Que quieren cambiar el modelo de Estado. Quieren ir a un modelo confederal. Y en eso les une sumar, por supuesto, hasta los partidos independentistas. Obviamente. Es decir, esa es la clave de la cuestión por lo que va a costar mucho que ellos les retiren el apoyo o que los dejen caer. Esta es una cuestión. Ahora, estos tienen un proyecto político por encima del modelo de Estado que estaba establecido en la Constitución. el Estado Nacional. ese factor no se había dado en ningún otro momento de la historia. Ni en 1996 cuando llega el Partido Popular ni tampoco en 2012 cuando vuelve a llegar el Partido Popular. Efectivamente, el atentado contra el Estado. Exactamente. El golpe de Estado desde el propio gobierno como venimos denunciando. Y a esto se puede añadir, perdona, solamente a esto se puede añadir que claro, que caiga este gobierno que puede caer. que puede caer. Pero por otros métodos. Es decir, yo creo que el verdadero baluarte aquí para tirarlo, el verdadero ariete es el poder judicial. El poder judicial. Ahora, esos partidos que apoyan al gobierno, esos partidos que apoyan al gobierno no lo van a tirar. Vamos, yo no creo que lo puedan tirar nunca. Porque además es que se están jugando la cárcel. Todos a la cárcel. Sánchez también fue informado que sí, que se hace el loco. Pero también fue informado del contrato de 12,5 millones de adif con la trama Coldo. La documentación del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de los contratos de la pandemia consultado por Oquey Diario revela que el expediente de emergencia para el suministro de 5 millones de mascarillas FFP2 sin válvula, contrato firmado con soluciones de gestión, fue puesto en conocimiento del Consejo de Ministros. ¿Presidido por quién? Pues claro, por Pedro Sánchez. La comunicación se efectuó dentro del plazo de un mes desde la declaración de emergencia. Constancy, el informe, el Consejo de Ministros dio cuenta de dicho expediente en su reunión del 5 de mayo de 2020, según ha podido saber este periódico consultado. Y mientras, nosotros estábamos en casa presidándonos e intentando conseguir mascarillas al precio que fuera y de cualquier manera. Que está en el ajo también Pedro Sánchez. A ver, evidentemente tenía que saberlo. Es que no es uno ni dos de sus altos cargos y todos sabemos hay que volver un poco hace cuatro años como estabas diciendo al momento en el que nos encerraron y bueno, pues ese rumrum de que no había mascarillas no solo en España sino en el mundo para tanta demanda. Entonces, teniendo en cuenta que era el asunto número uno en aquel momento, evidentemente todas esas decisiones tenían que pasar por él. Entre otras cosas hay que recordar porque es que pasaron tantas cosas que quizás se nos haya olvidado pero tardaron mucho esas mascarillas porque no las encontraban y ahora nos encontramos con la información de que si las había lo que pasa es que retrasaron esa compra para que pudieran hacer sus chanchullos es decir comprarlas a sobrecoste y llevarse esa gente del ámbito del PSOE vamos a ver si determinan los jueces qué personas y a dónde han llevado el dinero porque eso será lo siguiente que tendremos que ver en las próximas semanas pero lo que está claro es que el hecho de que las mascarillas no estuvieran disponibles en las farmacias y para los policías para profesiones de riesgo era porque estaban montando toda esta red y en ese contexto es evidente que el máximo responsable del país en aquel momento tenía que saberlo porque era el asunto número uno del que se estaba hablando y que no se hablaba de otra cosa las mascarillas y los guantes y todo el material médico que hacía falta los respiradores acordémonos y todas estas cosas que en ese momento pues tuvo que poner a todo su equipo en marcha para encontrarlas recuerdan además que al presidente del gobierno le encantaba ponerse delante de una cámara y dirigirse a la nación al más puro estilo a lo presidente lo recuerdan pues en aquellos momentos el gobierno ocultó en el congreso los motivos para elegir el proveedor de Illa y pagarle 263 millones el gobierno no encontró explicaciones en 2020 sobre los motivos por los que se adjudicaron 263 millones de euros por adelantado a FSC Select Products al proveedor de confianza de Salvadorilla incluido en la denuncia de anticorrupción el grupo parlamentario BOR registró una pregunta escrita en la que hacía hincapié en las razones que llevaron al Ministerio de Sanidad a confiar a una compañía especializada en la fabricación de artículos de marketing para el sector de las bebidas alcohólicas lo recuerdan ustedes verdad la recepción de más de 500 millones de mascarillas en el peor momento de la pandemia a mí me gustaría recordar otra vez cómo se marcha Salvadorilla cuando Salvadorilla le pide a Pedro Sánchez marcharse otra vez a Cataluña para dirigir el Partido Socialista catalán ya estaba ya había todos estos casos ya estaban ahí entonces para mí Salvadorilla que todavía ahora mismo es un actor secundario en esta trama creo que va a ser el que el que se va a sentir más vigilado y desde luego yo ya le he visto algunas declaraciones las que se le veía bastante nervioso porque sabe que al final pues él era el máximo responsable de sanidad aunque las mascarillas se hayan podido comprar por otros ministerios además se las quitaron las competencias para comprar se las quitaron a las comunidades autónomas y se las dieron precisamente la concentró el poder digamos central el poder central pero mira yo creo que hay una cosa que a veces se olvida esta gente este grupo este grupo son gente que no tienen experiencia de estado venían de una crisis dentro del partido y era un grupo vamos a decir así entre comillas de estado y de empresa tampoco no tienen ninguna pero era un grupo de amiguetes que se hacen con el aparato del poder que acceden al aparato del poder grupo de amiguetes un grupo de amiguetes que cuando copan el poder todos los partidos son unos mecanismos para hacerse el poder pero el poder siempre se tiene como objetivo a lo mejor transformar la sociedad mejorar las condiciones etcétera pero cuando estos llegan no tienen experiencia se hacen con el poder y se deslumbran ¿qué es el concepto que tienen ellos de servicio al estado? servirse servirse ellos pues en la misma línea sepan ustedes que no solamente estamos hablando de una corrupción extraordinaria por el bolso que se han llevado tantas personas sino también los comisionistas que aquí está la madre del cordero que por cierto decía hoy Miguel Tellado que el foco del caso que el foco del caso que naturalmente está el señor Pedro Sánchez y que además su vinculación con su señora esposa dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión pues así lo así lo ratifica hablando de comisiones 10% vergonzoso mientras que todos estábamos metidos en casa que no sabíamos si íbamos a sobrevivir a una circunstancia que ni en el peor de nuestros sueños esta panda de golfos estaban asegurándose la jubilación bueno la jubilación y lo que no es la jubilación la trama Coldo pagó comisiones de un 10% por abrir puertas ya no digo por vender mascarillas que lo estamos contando no por abrir puertas y diseñar rutas para escapar a la agencia tributaria la empresa que recibía los contratos era soluciones de gestión y ha logrado contratos con al menos tres ministerios socialistas interior sanidad y transportes y dos comunidades bajo mandato del mandato del PSOE Canarias que tenemos hoy mucho que contar y Baleares donde la señora Armengol hoy ha pegado un plantón de padre muy señor mío en un acto oficial porque supongo que no le llega la camisa al cuello y la investigación judicial cuenta con conversaciones que detallan el pago de las comisiones y su volumen hasta un 10% si se trabajaba y un 2 o 1% en caso contrario a mi el dato que me falta de todo esto y yo creo que es lo que tendrá que aparecer algún día es donde está ese dinero y yo confío quizás alguno me pueda decir que soy demasiado optimista pero confío en las instancias internacionales no la Unión Europea no estoy diciendo la Unión Europea pero la Interpol para que al final esas cuentas secretas en lugares como Liechtenstein de las cuales ya se están hablando aparezcan en el momento en el que aparezcan esas cuentas que evidentemente no estarán a nombre de los usodichos de las personas pero seguro que estarán a nombre de algún familiar pues entonces tendríamos todos los elementos para encausarles y bueno pues vamos en camino desde luego la aceleración de las noticias en estas dos últimas semanas indican que la Unidad Central Operativa tiene información y yo creo que lo va a ir filtrando poco a poco Canarias se lo decía tenemos cosas tenemos asuntos que contarles levanta las alfombras y estalla un tercer caso de compras sospechosas tras la trama de Coldo primero fue el caso Mascarillas luego el caso Coldo que ya en Canarias se conoce como el caso Torres por el apellido del actual ministro de política territorial Ángel Víctor Torres que entonces gobernaba en las islas pero a estas investigaciones por corrupción se acaba de sumar otra más cuatro empresarios han sido denunciados por presuntos delitos contra la hacienda pública al hilo de la compra venta de mascarillas higiénicas en concreto la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha admitido la denuncia contra Miguel Ángel Ramírez presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y empresario Lucas Bravo de Laguna político en un partido insular Cristian Cerpa y Noel Jamal ambos empresarios las empresas involucradas tienen una serie de nombres que bueno en estos momentos no vamos a perder el tiempo no vienen al caso pero otros hasta las cejas aquí se levantan las alfombras y sale un toro bravo esto es una trama verdaderamente espectacular lo del dinero que decía Rafael se sabe que hay la UCO ha descubierto que hay 80 cuentas por ahí ¿no? si ahora lo vamos a ver y las han inmovilizado ahora lo vemos y los pisos también están es decir que hay hay inversiones inversiones millonarias y el porcentaje del que se está hablando pasamos de una época en la que se hablaba del 3% y ahora ya estamos en el 10% es decir la ambición es absolutamente desmedida y ya no es que toque a una parte sino que está teñido todo todos los ministerios están teñidos incluso distintos territorios y lo que tenga todavía más que salir lo de Canarias es un buen indicio es tremendo si la oficina antifraude y la fiscalía europea irrumpen en esta trama de mascarillas para depurar responsabilidades otra cosa es si lo consiguen en esta ocasión el asunto que implica al ex ministro José Luis Ábalos y otros miembros del gobierno con fondos europeos de por medio claro que es que esta es otra es que encima han utilizado el dinero de los fondos europeos que naturalmente no era para llenar las arcas de una panda de golfos sino para ayudar en la reconstrucción del país es vergonzoso bien pues ha servido para que la oficina europea antifraude y la fiscalía europea investiguen de forma complementaria a los trabajos de la audiencia nacional para conocer esta trama con mascarillas de por medio bueno yo no sé que confianza tenéis vosotros sobre esta circunstancia el hecho a estas alturas yo creo que los periódicos europeos se tienen que haber hecho ya eco de la trama y aunque evidentemente bueno porque un presidente de una comisión no puede destituir a un presidente de gobierno nacional no tiene ese poder pero desde luego en la presión de la opinión pública sobre los respectivos gobiernos de cada uno de los países sabiendo lo que se ha hecho aquí en España y sobre todo hay que tener en cuenta que esto que ha sucedido en España puede haber ocurrido en otros países o sea podría haber un efecto contagio que perjudicara al resto de los presidentes y bueno por ahí ya he escuchado a alguno diciendo algún comentarista diciendo que aunque no le pudiera enseñar la puerta de salida von der Leyen a Pedro Sánchez desde luego que la presión de otros presidentes de la Unión Europea pueda hacer que su situación se tambalee y más teniendo en cuenta que estamos a un paso de las elecciones europeas claro eso es muy importante digamos que los diferentes líderes socialdemócratas esto también mancha la reputación de toda la socialdemocracia europea y desde luego el timing elegido para estallar esto que sabíamos que ya viene coleando desde hace dos años es perfecto porque en estos tres meses desde luego el PSOE va a llegar muy dañado en las próximas elecciones europeas yo de todas maneras pienso que el mayor problema que tiene este gobierno ahora mismo es el problema judicial y el problema de la fiscalía europea y los jueces europeos eso sí a nivel político no creo que trascienda mucho porque bueno ellos se callan ellos dicen que bueno pero el asunto es como esto vaya prosperando y vaya entrando por la vía judicial y por la vía de la fiscalía se pueden ver procesados se pueden ver imputados como leo en la materia ¿qué jurisdicción tiene un fiscal europeo en esta trama? o sea ¿qué puede hacer? la jurisdicción es absolutamente nacional pero si a través de eso ¿pero al ser fondos europeos no puede tener algo de bueno ahí? claro eso ya cambia es que ese caso yo creo que no se ha dado hasta ahora claro son cosas nuevas pero sí pueden reclamar y por tanto sí se les puede imputar por lo menos pueden reclamar los documentos que digan a dónde ha ido ese dinero cosa que están haciendo ya y ahí ya se ponen en un brete por eso digo que por ahí sí que creo que se les puede abrir una vía de agua a este gobierno y pueden levantarse las cosas Armengol la misma que hoy no se ha presentado en un acto oficial en las Islas Baleares con motivo precisamente del día de las islas a pesar de que ella había confirmado su presencia plantón de tomo y lomo la misma por cierto que mientras que todos estábamos confinados el presidente del gobierno haciendo aló presidente y una panda de golfos forrándose ella sorteaba el confinamiento y se iba de chupitos que no le gusta a ella una juerga más que un tonto una gorra de cuadros pues bien otra hasta las cejas todo lo que se sabe de la trama balear del caso Coldo por las mascarillas defectuosas que pone contra las cuerdas a Armengol una de las derivadas del caso Coldo la investigación de la trama por la que el ex asesor de José Luis Ábalos y otros imputados habrían cobrado comisiones ilegales por la compra de mascarillas en los primeros meses de la pandemia del coronavirus apunta directamente hacia Baleares uno de los contratos que se investigan se firmó con la comunidad insular por valor de 3,7 millones de euros esas mascarillas ojo resultaron ser defectuosas pero el gobierno balear tardó ojo vuelvo a repetir hasta tres años tres años en reclamarlo antes de eso cargó eso sí el coste de dicho material a los fondos europeos curioso que haya incluido Pedro Sánchez en las últimas elecciones a Armengol a Ángel López es el de Canarias creo que no no es López sí y a Ábalos o sea sabía los colocó para que estuvieran aforados y ahora se encuentran con con esta patata caliente que claro les ha protegido les ha aupado pero al mismo tiempo ahora le perjudica mucho porque tiene una mujer en un cargo de tanta responsabilidad como presidenta del Congreso que desde luego lo va a pasar muy mal en los próximos meses y yo vuelvo a ella y ya en cambio no está imputado y ya dentro de poco bueno tal y como van las cosas pues sí que podría tener que responder ante la justicia porque no tiene no tiene salvaguarda no tiene defensa bueno es diputado en 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 el Parlamento catalán pero esos también están aforados sí creo que sí creo que sí el problema el problema que tiene como muy bien señalas estos es el concepto que tenían del poder se creían que no les podía pasar nada por la propia práctica que hacían y por el propio ejercicio del poder que estaban ejerciendo y claro cuando se vieron desposeídos del poder territorial a muchos los tuvieron que rescatar pensando que ahí estaban blindados yo supongo que eso nadie pensó que esto iba a llegar a donde iba a llegar desde luego por parte de ellos si quieren que eche más leña al fuego lo voy a hacer porque puede subir la indignación Armengol aceptó pagar el precio máximo de las mascarillas a la empresa del caso Coldo por mascarillas vuelvo a recordar mascarillas fraudulentas aceptó pagar un máximo supongo que ahora su forma de escabullirse de todo esto es decir bueno es que había muchos muertos y yo soy capaz de pagar cualquier precio pero es que había otras empresas que también estaban intentando colocar esas mascarillas eso es malversación de fondos públicos pero vamos de aquí a Lima si me permites o sea las compran más caras y malas o sea si esto esto bueno pues yo creo que inútiles y inútiles o sea esta es la viva prueba de que los socialistas son pésimos gestores en el mejor de los casos si no unos ladrones unos pésimos gestores porque no saben ni elegir un producto y encima lo paga caro o sea malo y caro eso es que huele muy mal en cualquier caso una de dos o son unos golfos o son unas personas inapropiadas porque no les da el nivel de inteligencia en cualquier caso ni los golfos ni los tontos pueden presidir un gobierno ni pueden formar parte de él ¿no? bueno pero para barrer para casa si saben esto si saben ahí estamos eso si saben pues siguiendo con Armengol Ábalos apunta a la expresidenta Armengol por el quebranto de los contratos de mascarillas en Baleares dice es una estafa el ex número 3 del PSOE diferenció ayer las operaciones realizadas por el gobierno de Baleares y el ministerio de transportes a través del misma empresa para la compra de mascarillas en una entrevista en cuatro ábalos apuntó al gobierno de la entonces presidenta socialista asegurando de Armengol me estoy refiriendo claro asegurando que en el caso de su contrato salpicado por la investigación efectuada por la fiscalía anticorrupción se supuso quebranto para las arcas públicas mientras que el firmado con el ministerio de transportes no eso es estafa declaró el ex ministro en referencia al contrato de gobierno autonómico en el que las mascarillas resultaron defectuosas ábalos haciendo su turné por los medios de comunicación es una bomba de relojería es una bomba de relojería qué miedo de señor pero es que va a ser una semana tras otra o sea tiene ganas y tiene conocimiento y encima le han abierto las puertas de un programa como el de Risto Mejide que seguramente sabéis a estas alturas que el PSOE llamó al programa para quejarse cuéntanoslo tú por favor entonces eso quiere decir que incluso una televisión como a cuatro que era del ámbito socialista también va a repartir así que pues desde luego este es el momento en el que se dice que hay que comprar las palomitas y sentarse a pasarlo bien mientras lo ve por la televisión yo creo que hay que ver que hay que ver porque Ábalos es un hombre que yo creo que tonto no es el otro día en la presentación que hizo no sé si también le ayudaron hizo una presentación muy bien ordenada de toda la situación yo creo que estamos en un momento en un casus belli quiero decir con esto que se ha abierto la guerra Pedro Sánchez creía que podía cesar nombrar como quisiera a su buen gusto este era uno de los que le auparon al poder y se siente dolido eso se siente dolido pero ellos esto como digamos los perros enseñan los dientes para decir a ver hasta donde llegamos a ver hasta donde llegamos Ábalos lo que está pidiendo es protección porque parece y todos los indicios apuntan a que puede estar implicado y por tanto ahí pueden haber delitos incluso delitos penales y él se tiene que salvaguardar mucho de eso yo creo que lo que sacó ayer la píldora esa que sacó ayer es como decíamos antes lo que pasa en la guerra en la guerra que actualmente o Putin que amenaza con la guerra nuclear dice oye cuidado y ayer fue un mensaje a navegante dice como tire aquí vamos todos para adelante pero es que como tire para adelante él también va o sea aquí a la cárcel van a ir muchos y él sabe y él tendrá pruebas él como tire de la manta y yo creo que se va a salvaguardar mucho van a negociar los socialistas son muy especialistas en negociar están negociando cosas imposibles negociarán y le dirán vamos a ver cómo te blindamos aunque él es está herido yo creo que ya es tarde para ofrecerle una embajada como le habían ofrecido ahora ya se iba a notar demasiado eso tenía que haberlo hecho antes es que Ábalos me da la impresión que tiene mucho que ocultar de él a lo seguro como tire es que él no dice bueno yo saco esto y yo me lavo las manos no a mí me parece que el enfrentamiento ahí porque es que tampoco si miras un poco la plantilla que tiene Pedro Sánchez no tiene gente así de categoría con todo el respeto pero tiene una jauría ahí de feministas que se enfrentan a este hombre que es casi un mafioso es un tipo que sabe jugar entonces yo creo que la única persona que se le puede poner a Ábalos es Santos Cerdán que era compañero digamos el núcleo duro de este vehículo que se habló de cuando Pedro Sánchez pues consiguió pero a Cerdán ya lo han aparcado ya lo han aparcado ya le están aparcando pues le ha quitado Sánchez la capacidad que tenía de negociar y se la ha pasado también al ministro de justicia a Bolaño a Bolaño ya se lo ha pasado a Bolaño pues entonces el hombre fuerte de Bolaño ahora y ha dicho tú porque seguramente Santos Cerdán estaba demasiado cercano a Ábalos y Ábalos podía tendría información privilegiada sobre Santos Cerdán formaban la trama nuclear claro tiene que buscar una persona que esté fuera de ese círculo para poder enfrentarse a Ábalos y ha cogido y ha dicho a renegociar lo de la amnistía ya lo ha quitado lo he oído en la noticia lo ha quitado si le quiere quitar a Cerdán fuera del foco y le dice Ábalos quien se va es Ábalos y esto como huele fuera tienen que estar haciendo en Moncloa tiene que ser aquello que el señor Cerdán aquí tiene mucho que decir claro es él también sorprendente la cantidad de cosas que están pasando en Navarra con todo lo que conlleva ese lugar que es un lugar de la lucha entre los independentistas y digamos de los que aman a España y ese si me permitís la nota jocosa a mí me hace mucha gracia que todo esto gira alrededor de una Escolari yo que soy de los tierra eso de que aparezca este hombre este gorila y bueno con toda esa pátina yo que soy vasco de nacimiento pero con toda esa pátina digamos de que nada toca a los vascos que no hay corrupción ahí porque esa es otra cosa que veremos algún día cuando se destape lo que tiene el PNV pero que todo al final el personaje central sea una Escolari a mí me parece bastante bastante gracioso Hablando de Navarra aunque nos entregaremos en el segundo bloque hablar de mujeres hasta no salpicadas empapadas hasta las cejas del caso Coldo naturalmente estamos hablando de Navarra y que anticipar aunque ya lo hemos hecho en la presentación del programa que tenemos a otra mujer involucrada en la compra fraudulenta de mascarillas y es una ministra es el Masaiz y en este caso por la trama de la compra de mascarillas fraudulentas en este caso en Navarra Sí y ya ha llamado el Senado la ha llamado a declarar por obra y gracia de UPN claro que pues ahí tienen una lucha también particular que bueno en este caso el hecho de que el PP tenga digamos la mayoría en el Senado va a hacer que digamos que las comparecencias que no se lleven a cabo en el Congreso si se pueden llevar a cabo en el Senado y vamos a ver aparecer a algunas de estas personas en una situación complicada ahora ya veremos a ver como activa esa oposición del PP porque mucha gente ya se está quejando de que no está siendo lo virulenta o lo activa que debería o se supondría que debería ser con los casos tan flagrantes de corrupción que están apareciendo porque esta mañana han dicho que van a convocar también a la Begoña a la mujer del presidente al Senado ahora en el segundo bloque nos entregamos a este asunto que es la continuidad de un programa apasionante que fue en el día en el día de ayer la noche de ayer absolutamente bárbaro bueno pues tenemos más noticias sobre la mujer la señora esposa del presidente del gobierno les parece increíble ¿verdad? y además son de hoy parecía que con todo lo que se contó ayer en el programa tardaríamos un par de meses en saber más no las tenemos las tenemos vamos a hacer un alto en el camino buenas recomendaciones como siempre en este impas para la publicidad pero el primer consejo se lo doy yo están las cosas ¿verdad? para tomarse una copita hay que beber con control con muchísimo control no me cansaré de recordar que el alcohol es una droga como otra cualquiera sin embargo en la moderación es tal que de la cuestión si han tenido una noche larga de fiesta con familia con amigos si han terminado cansados con alguna copa de más pues ahora en exclusiva en Naturhaus pues llega la solución ¿cuál es? ya lo saben Staff Detox Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar bueno del bienestar te impiden disfrutar de cualquier cosa en fin quedamos el día por perdido para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es recuerda contra las resacas del día siguiente Staff Detox exclusivo en Naturhaus volvemos enseguida ni se muevan una noche larga de fiesta con los amigos ¿has terminado? ¿has terminado cansado y con una copa de más? ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol y lo prometido es deuda abrimos este segundo bloque con Carlos Cuesta que vamos a saludar de manera inmediata Carlos buenas noches Muy buenas pues nada encantados esperando pasar un fin de semana tranquilito porque la que viene la semana que viene va a ser de padre y muy señor mío decíamos que en la segunda parte del programa en este bloque queremos retomar todo lo que tiene que ver con la señora esposa del presidente del gobierno que en fin se ha cubierto de gloria Air Europa pagó al comisionista del ministerio en pleno rescate público voy a volver a repetirlo para que no quede ninguna duda en pleno rescate público de la compañía con 615 millones de euros esto que es Carlos pues esto yo creo que es lo que anticipaban un montón de noticias que hemos ido sacando algunos pocos la verdad pero algunos que en este canal de hecho se han estado comentando y se han estado exhibiendo y que había mucha gente que no quería verlo pero sobre todo a mí lo que haga la prensa y a cada uno evidentemente es una institución privada pero lo que haga la fiscalía sí me preocupa y cuando era evidente que estaba viendo noticias que apuntaban a un clarísimo conflicto de intereses se debería haber actuado conflicto de intereses como poco y si quieres luego comentamos todo el historial que arrastra a Begoña Gómez y que no se ha querido ni ver ni actuar contra él ni judicialmente darle relevancia hombre que si quiero ya lo creo que quiero Carlos pero evidentemente vamos a ver lo que no puede ocurrir es que haya una persona que es la mujer del presidente que haya constituido poco menos que una oficina de captación de negocios según las informaciones que están apareciendo al albur y a la sombra de alguien que a mí su marido o no su marido me da lo mismo la cuestión está en que es el presidente el gobierno entonces si esa persona es la máxima influencia a la hora de decidir a quién se le daban las ayudas los planes de rescate los planes de salvamento en la etapa COVID y va a ir resulta que la persona su mujer que tenía todo el acceso y toda la influencia sobre él se estaba reuniendo en este caso con Aire Europa y va a ir resulta que Aire Europa es una de las pocas compañías que ha conseguido ese tipo de rescates porque como hagamos la lista va a ser de traca porque otra de las que lo consiguió fue Plus Ultra con una relación evidente con la Venezuela chavista entonces empiezas a hilar cabo y dices oye esto que es esto es de vergüenza porque fíjate me imagino que en estos momentos la defensa de hecho esos monteros ya lo hemos escuchado es decir ¿cómo no se va a poder reunir con quien quiera? no evidentemente mientras que tú tengas una posibilidad de conflicto de interés y de tráfico de influencias no te puedes reunir con quien quieras pero aparte de eso ¿alguien conoce algún registro donde se haya plasmado esta reunión? porque la hemos conocido periodísticamente por tanto si no está sometido a los criterios de transparencia no puede existir la órbita de influencia del presidente tiene que estar rodeada de transparencia si no hay transparencia evidentemente nosotros pasamos a pensar que ha servido para interferir y para facilitar ese rescate de 615 millones pero desde luego incluso a efectos judiciales es obvio que hay un indicio por tanto porque no se ha actuado judicialmente punto uno pero si quieres vamos a lo otro es que Begoña Gómez no es la primera noticia de este estilo que da o sea yo he estado publicando noticias en las que se ha reunido con determinadas personas empresas para favorecer las ayudas del plan de rescate de Texas Negation para favorecer determinadas ayudas al campo las subvenciones que se están entregando a través de los ecoregímenes para el campo si te adaptas o no te adaptas a las exigencias ecologistas ultra se ha reunido y ha mantenido unas aulas de formación por cierto en la Complutense por cierto con patrocinadores públicos que le han permitido a esta persona que no tiene titulación universitaria reconocida oficial tiene un carné de un título un titulito de estos que vas a una academia te lo dan me imagino que habrá pagado por él y se acabó eso es todo lo que tiene no tiene titulación universitaria oficial y sin titulación universitaria oficial ha ostentado dos cargos en una universidad pública la mayor de España la Complutense codirectora de un máster y codirectora perdón directora de una cátedra que se le creó para ella la cátedra de transformación social competitiva yo por dios yo conocía las cátedras de derecho constitucional las de economía aplicada las de pero la de transformación social competitiva eso es una cátedra de verdad y a una persona sin titulación universitaria se le concede la dirección de una cátedra que resulta que la única persona de todo el departamento que no tenía titulación era ella e igual en el máster y hasta donde sé quiero preguntarte para contrastarlo Carlos creo que el rector preguntado por esta circunstancia ha dicho que no que no lo entiende el rector de la universidad Complutense bueno el rector claro el rector de ahora que ya ha cambiado efectivamente ha dicho que no lo entiende la cosa llamativa el rector del momento cuando empezó esto que por cierto las fechas también son muy llamativas porque Begoña Gómez consigue tres puestos universitarios dos en la Complutense y uno en una institución privada que es la fundación de la IE University de la Universidad IE y la fundación en concreto era el Africa Center los tres cargos coinciden con dos fechas muy llamativas justo un mes dos meses después de que Pedro Sánchez reconquistara la Secretaría General del Partido Socialista en 2017 es decir cuando ya se veía que iba a ser una persona con enorme poder y justo dos o tres meses después de que llegue a la presidencia del gobierno oye para ser un diamante en bruto del mundo académico hay que reconocer que han tardado en reconocerla porque han necesitado ver que su marido llegaba a la cúpula del Partido Socialista y llegaba a la presidencia del gobierno para reconocer a una persona sin titulación universitaria oficial que era la gran esperanza blanca de la formación académica entonces es una cosa ahora en su momento yo recuerdo un no le llamaré enfrentamiento porque fue en términos educados pero si recuerdo una conversación con la universidad en la que se nos dijo que cuál era el problema como que cuál es el problema pues que la única persona de todo el aula de ese máster la única persona a la que no se le exige tener titulación universitaria es a la directora que es decir está por encima de los profesores es decir que según escalabas en la escala de jerarquía del máster menos formación tenía la gente no se extraña eso no es ilegal con dinero público con lo que se dota una universidad que cuenta con unos 500 millones cada año de subvenciones como que no es ilegal que esa persona haya entrado sin la titulación que se exige incluso a los alumnos como que no es ilegal y ahí estaba la trampa y decían no porque realmente aunque la ponemos como codirectora el codirector el otro si tiene la titulación exigida y yo mira eso en mi pueblo lo llamamos fraude de ley pero bueno hay a cada uno y tan fraude de ley inevitablemente Carlos esta mañana pues saltaba una nueva noticia otra ministra involucrada hasta las cejas es el Masaiz por la compra fraudulenta por la compra de mascarillas fraudulentas esto comentaba al principio del programa que tiene todas las trazas de volver a convertirse en aquel año 1996 donde los medios de comunicación se levantaban cada mañana con una nueva extorsión mira déjame que diga dos cosas el otro día publiqué yo además que la guardia de corps de Santos Cerdán que es la persona que introdujo a Coldo García Izaguirre el gobierno está intentando derivar el disparo hacia José Luis Ábalos que me parece maravilla evidentemente está en la trama y por supuestísimo que tiene que pagar por todo lo que haya hecho pero están intentando salvar a Santos Cerdán por un doble motivo uno porque ha sido la persona clave en las primarias de Pedro Sánchez es su amigo personal es su gran apoyo y dos porque es el negociador de Puigdemont y de Arnaldo Oteri y están intentando desligar a la figura de Santos Cerdán de esta trama el otro día yo publicaba que él había upado y había un momento muy significativo del momento en el que él revela quién es su guardia de corps en Navarra Santos Cerdán viene de Navarra del Partido Socialista de Navarra y hubo una lista en las listas autonómicas del año 15 en las cuales casualidades de la vida aparece como primer reserva primer suplente Coldo García y Zavirre aparecía en la posición 33 el Masai porque se encargó él ya de auparla aparecía el de número 2 y aparecía de número 1 María Chivite porque se había decidido que tenía que ser mujer el candidato es decir toda la guardia de corps incluida el Masai estaban ya en aquella lista esta noticia lo que confirma es que efectivamente esto no es una cosa exclusivamente de Ábaros no es una cosa de Coldo García y Zavirre es una cosa que se ha diversificado entre todas las ramificaciones a las que ha tenido acceso Santos Cerdán que es en estos momentos el secretario de organización del PSOE nacional la persona que reparte los cargos la mano derecha de Pedro Sánchez si a esto le sumamos lo que estábamos explicando antes que Begoña Gómez también ha intervenido en encuentros lo que nos sale no es una radiografía del caso Coldo ni siquiera del caso Ábaros ni siquiera del caso Sánchez es del caso Sánchez barra PSOE barra gobierno es decir no estamos hablando y tienes toda la razón recuerda aquella etapa en la que tenías una sensación periodística de decrepitud absoluta porque todos los días salía un escándalo todos los días el pequeño problema de esto es que pensábamos que habíamos dejado atrás esa etapa es más es que el Partido Socialista hizo una moción de censura contra el gobierno del Partido Popular asegurando que es que era el partido más corrupto de Europa de hecho la persona que leyó el discurso en la moción de censura se llamaba José Luis y se pillaba a Ábaros te quedas a cuadros cuando te das cuenta del cinismo enorme para que nos hagamos una idea la primera traza que detecta la UCO la Guardia Civil en el sumario de la creación de la trama corrupta es de diciembre del 18 el discurso famoso de Ábaros fue entre mayo fue el final de mayo comienzos de junio del 18 es decir según estaba José Luis Ábaros criticando al Partido Popular y diciendo que se tenía que ir de la gobernabilidad por cierto para dar paso a una gobernabilidad con los separatistas y con los proetarras porque ya contaron con el apoyo en aquella moción de censura de ellos para dar paso a una gobernación apoyada en aquellos que quieren acabar con el Estado de Derecho en España según lo estaba haciendo el discurso un mes dos meses después estaban constituyendo la mecánica de lo que vemos ahora y llegaron al poder asegurando que es que hacía falta regeneración ¿regeneración de qué? ¿regeneración de qué? Es surrealista Carlos si no fuera porque es trágico verdaderamente sería cómico vaya panda de golfos Carlos Cuesta muchísimas gracias por tu participación en el mundo al rojo y te deseo un muy muy feliz fin de semana que lunes arriba que aquí no se puede bajar la guardia ni cinco segundos en cinco minutos lo mismo salen dos ministros más ya te digo y además en fin de semana espérate un abrazo Carlos gracias un saludo tremendo que bien explicado verdaderamente verdaderamente si salen cosas que son tremendas esto de que se dice de la cátedra de la esposa del presidente yo que vengo de la universidad pública que he hecho toda mi carrera en la universidad pues es una vergüenza es una vergüenza como se puede dar lo que nos cuesta la gente que hace carrera he hecho tres oposiciones para llegar a catedrático o sea que cuesta mucho que se dota una cátedra con dotación económica para que te dediques a tus asuntos y se le entrega a una señora que no tiene nada pero es que usted no duerme en el mismo colchón que Pedro Sánchez claro claro pero es que eso debe hay varias vías para conseguir las cosas pero que eso lo que da nuestro estado y en las situaciones en las que estamos es como algunos dicen bananero es decir donde está el estado de derecho donde está la igualdad entre todos los ciudadanos pues seguimos igualdad ninguna cero absolutamente cero justicia cero tremendo seguimos con la señora Begoña Gómez la mujer del presidente del gobierno que sí que tiene la cara dura de impartir una serie de clases ni más ni menos que un máster en la Complutense de Madrid y efectivamente sin tener la licenciatura oportuna solo por el dedazo de su marido este y otros cuantos ejemplos ayer veíamos además la cantidad de inmuebles que tiene Begoña Gómez tremendo en Madrid en Badajoz una cosa brutal lo vimos aquí en el programa no sé no sé no sé si el dinero salió de la Universidad Complutense de Madrid o no entiéndase la ironía que las comillas no se entienden bien ni en la radio ni en la tele pero seguimos con la señora miren el Europa montó una filial para estrechar lazos con la mujer de Sánchez antes del COVID cierren los ojos que les llevo al año 2019 sí antes de que cambiara toda nuestra vida sí concretamente durante el mes de marzo el grupo Globalia creó la empresa Guacalú a punta de lanza de un proyecto para crear un hub como dicen los modernos de innovación turístico internacional en colaboración con la Organización Mundial de Turismo una misión que el consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo confió a la directora y trabajadora única hasta mediados de 2023 una tal Leticia Laufer una empresa que junto a Eri Europa figura bajo el paraguas empresarial de la familia Hidalgo y habría servido según testigos consultados por por el diario para estrechar lazos con la mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez Begoña Gómez no sólo habría mantenido reuniones con el CEO de Globalia y Eri Europa Javier Hidalgo y con uno de los presuntos cabecillas del caso Coldo Víctor Gonzalo de Aldama tal como adelantó el confidencial Guacalúa y Leticia Laufer también sirvieron al grupo Globalia del que hemos hablado con Carlos Cuesta para acercarse al círculo más íntimo del presidente del gobierno durante los años 2019 y 2020 ya en plena pandemia del COVID y justo cuando las empresas de la familia Hidalgo recibieron átense los machos hasta 1.100 millones de euros en rescates préstamos públicos y otras ayudas del Estado ¿Quién paga esto? Nosotros además de ya me entienden ponemos la cama brutal bueno esto en Estados Unidos lo llaman pay for play y esto es exactamente lo mismo que hizo Hunter Biden con Joe Biden y bueno básicamente es yo que soy el hijo del presidente en ese caso o la mujer del presidente en este caso actúo de testaferro del presidente para abrirte bueno puertas bueno en este caso para conseguir un rescate en otros casos para conseguir contratos aquí la palabra clave es testaferro si la lógica de los acontecimientos es la que estamos viendo evidentemente Begoña tiene que tener un patrimonio aparte yo creo que incluso aparte de estos pisos que se han mencionado ayer en esta misma televisión en Gabriel Araujo tiene que haber cuentas secretas en algún sitio me parece a mí porque con con ese dineral evidentemente si hacemos la analogía con ese 10% estos son cifras son porcentajes o sea que si están cobrando un 10% por las mascarillas pues también estarán cobrando ese 10% en otros lados aunque sea eso no vamos a 100 millones pero bueno sí verdaderamente es que esta corrupción estas cifras que se están dando este rescatar así que no mueva 100 millones es que son son cifras astronómicas y se ha citado que antes también en el caso de Plus Ultra sacando dinero que muchas veces decimos es dinero nuestro en la sociedad en general parece que es dinero del Estado como si el Estado fuera un ente que se nutre de algo acuérdese usted el dinero no es de nadie de calmo en calmo por eso estos señores que tienen diciendo no no hombre es el Estado porque tiene un concepto de un Estado providencial paternalista en el que el Estado se ocupa de esto y es dinero del Estado que no que sale de los bolsillos de todos los que trabajamos pero esa conciencia no está comparativo porque ¿cuántas empresas no cerraron durante la pandemia? entonces a mí que alguien me explique por qué esta sí y otras no y eso muchos empresarios es que nos estarán viendo estarán diciendo pero yo pedí esa ayuda y a mí no me la concedieron y a este sí ¿por qué? pues porque seguramente algo dio a cambio claro pero si al pequeño empresario y a los autónomos no les ha llegado nada o sea se lo han repartido entre cuatro grandes empresas a la pequeña empresa y al autónomo y a la mediana empresa que por cierto son los que verdaderamente sacan el país adelante no les ha tocado absolutamente nada hombre pero lo que se ve claro es que no es porque sacaran de esas empresas es que son empresas de amiguete es que el amiguismo el amiguismo se ve se ve vamos de una manera los indicios bueno son prácticamente incontestables ¿no? la señora del presidente tonta ya les digo yo que no es ¿quieren saber acerca de la red de empresarios de Begoña Gómez tras su paso por el instituto de empresa les recuerdo que naturalmente al frente del instituto de empresa la puso el dedazo de su marido Pedro Sánchez la mujer del presidente del gobierno casada con el líder socialista desde 2006 está dedicada al mundo empresarial desde hace ya bastante tiempo ese es el motivo por el que suele encontrarse de manera habitual con empresarios dicen el problema es que algunas de las citas que ha tenido le pueden estar acarreando algún que otro dolor de cabeza este jueves es decir ayer mismo trascendió que el comisionista del ministerio de transportes perdón Víctor de Áldama y el consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo se reunieron en 2020 con ella para presentarle oportunidades de negocio y tratar de conseguir su respaldo para lograrlo porque lograrlo era sinónimo de lograr el del propio presidente entre los proyectos que ambos implicados en la trama de compra de mascarillas del caso Coldo trataron con la esposa del presidente del gobierno había una aplicación de compra de medicamentos a domicilio por ejemplo y también un plan para convertir fíjense pueblos abandonados en complejos inmobiliarios según publica en exclusiva el confidencial citando fuentes próximas a las conversaciones de los tres como ven amigos esto viene de lejos de vocación de vocación empresarial lo que tenía si si profunda gran emprendedora si 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 así pero siempre con ese trabajando con red con red así lo puede hacer cualquiera de emprendedor cualquiera lo interesante es ver si se van a atrever a llevar a Begoña al senado a declarar y esto lo ha pedido esto ya puede llegar a un punto diferente porque yo no sé Begoña cómo va a soportar esa presión de ponerle el punto de mira y con periodistas como Carlos Cuesta y tantos otros porque hay que decir que ahora mismo la prensa por lo menos la digital si que está vamos que no para y desde luego que no van a tener ningún tipo de respeto por Begoña así que bueno se puede mantener la forma es que ya tiene si le piden que compare sin duda comparecer y ahí se le puede y querida que cuente la pregunta es si Begoña Sánchez fuera imputada podría aguantar Pedro Sánchez en el poder yo creo que Pedro Sánchez puede conseguir casi cualquier cosa recordemos de dónde viene el tío cuando se lo cargan en su propio partido se coge un coche decide dejar de trabajar se mete en un coche hombre el peullón ¿no? sí yo sinceramente yo creo que no podría soportar que o sea no podría aguantar que su esposa fuera imputada porque el caso en otros casos de otros países como el de Joe Biden en Estados Unidos pues implica que de alguna u otra manera aunque tengas bienes gananciales te estás lucrando o podrías pues beneficiarte ahora ¿existe algún juez en España que se atreva a imputar a Begoña Sánchez? no sé yo pero es que si imputan a ella le salpica a él o sea ella sus operaciones que hace no las hace por ella misma las hace con el respaldo del marido o sea en cuanto que haya esa imputación el otro le salpica evidentemente claro si es que esto no sabemos dónde puede llegar es verdad como dice nuestra conductora que el resistente o el resiliente que dice que dice que es en su libro está dispuesto a aguantar todo y la dejaría que la imputaran y él podría seguir pero bueno no sé yo si el Estado soportaría esto no soportaría pues vamos a irnos a otro asunto importantísimo porque Bolaños ha afirmado que el Supremo no ha calificado es que es tremendo ¿verdad? no ha calificado de terrorismo tsunami democratic por favor vamos a escucharlo ayer la decisión que adopta el Tribunal Supremo es arrogarse la la investigación del fenómeno de tsunami democratic y lo que no hizo ayer el Tribunal Supremo es calificar ningún hecho como terrorismo lo que hizo fue simplemente asumir la investigación investigar unos hechos que se pueden calificar como el propio auto del Tribunal Supremo dice en diferentes delitos a partir de ahí dejemos trabajar a esta investigación que asume el Tribunal Supremo en las personas que están aforadas como es lógico no en las que no están aforadas cuya investigación continúa en sede de la Audiencia Nacional sobre este tema tan lamentable que hemos conocido en los últimos días le tengo que decir que hay una investigación judicial en curso dejemos trabajar a los tribunales a los magistrados a la fiscalía a la policía judicial a la UCO dejemos que hagan su trabajo que se conozca perfectamente qué es lo que ha sucedido por supuesto veamos ya ya Fernando Paz muy buenas noches Lucio Muñoz perdón Lucio cómo estás bienvenido buenas noches María José encantado como siempre un placer lo mismo te decimos desde aquí desde el plato cómo analizas las palabras las palabras de Bolaños pues es claramente está tratando de confundir a la opinión pública y ha dicho una verdad a medias o una mentira a medias que es la peor de las mentiras puesto que los hechos imputados a tsunami democrático ya están calificados ya están calificados y encuadrados en el tipo penal de terrorismo el artículo artículo 573 del código penal por tanto ahí está en este punto está mintiendo de hecho se han recopilado 12 sentencias de causas parecidas a modo de jurisprudencia doctrinal o doctrina jurisprudencial lo que no quiere Félix Bolaños es que relacionen a Puigdemont con tsunami democratic porque repito ya están calificados y encuadrados en el tipo penal correspondiente a delito de terrorismo los hechos imputados a tsunami si te parece bien explico lo que ha ocurrido por favor el tribunal supremo lo que ha decretado o lo que ha dictado mejor dicho es un auto por ese auto abre una causa y por esta causa envía esta causa pues se decreta la competencia de este tribunal supremo para investigar a Puigdemont esto es lo único que ha dicho que es verdad lo único que ha dicho verdaderamente pues Bolaños se investiga a Puigdemont en virtud de esta nueva causa abierta por el tribunal supremo no se está enjuiciando a Puigdemont sino que se está investigando evidentemente existen indicios de relación de Puigdemont con el tsunami democrático pero hay que probarlo para después pasar a una fase de pues procesal digamos ahora lo único que se está haciendo es investigando a Puigdemont ¿en qué se centra el tribunal supremo? ¿en qué se centra este auto? ¿esta causa? pues en los hechos sacaecidos por el tsunami democrático el día de la sentencia del proceso es decir el 14 del 10 del 2019 cuando se asaltó el Prat ya se ha demostrado que en ese asalto al Prat pues se cometieron muchos delitos tales como delito de detención ilegal coacción atentados contra la autoridad contra los agentes de autoridad delitos de daños patrimoniales etcétera y lo que está investigando y la verdadera clave de este asunto lo que va a investigar en el tribunal supremo es la relación de Puigdemont con esos hechos acaecidos en el Prat y cometidos por tsunami democrático ya calificados por terrorismo si se demuestra que Puigdemont que era el presidente de la Generalitat cuando ocurrieron estos hechos si se demuestra que tiene una relación directa con lo acaecido en el Prat con tsunami democrático o cualquier tipo de relación pues evidentemente se tendrá que decretar pues el enjuiciamiento de Puigdemont y por supuesto pues se calificará también como terrorismo los hechos que implican a Puigdemont y Puigdemont será decretado pues como un terrorismo lo que no quiere Bolaños es terrorista perdón lo que no quiere Bolaños es que la amnistía pues tenga que amnistiar valga la redundancia a un terrorista como Puigdemont en el caso que no se pues no se se apruebe antes esta ley de amnistía y esto es lo que lo que ha intentado hacer Bolaños confundir a la opinión pública María José Muchísimas gracias nos quedamos con esa reflexión que dejamos encima de la mesa para nuestros contertulios aquí en el estudio que Dios nos pille confesados Muchísimas gracias María José A ti siempre Feliz fin de semana para todos Feliz fin de semana querido Muchísimas gracias Claro aquí una de las cosas que el gobierno teme es que se se enjuicie a Puigdemont se inicia la investigación pero es que si lo enjuician ya el tema de la amnistía se va y eso es clave para la legislatura para él porque si lo llegan a enjuiciar los de Junt le retiran el apoyo a Sánchez eso está claro ese es el miedo que tiene este gobierno por eso tiene que salir este de apagafuegos y a decir lo que tenga que decir que no se les cae la cara de vergüenza de decir cosas o estar tapando cosas de esta manera o sea son cosas increíbles lo que estamos Yo lo que veo es que dentro de las instituciones particularmente en estos momentos dentro de parte del sistema judicial hay una parte que está controlada por los socialistas evidentemente y desde la Guardia Civil pues está habiendo una reacción o sea digamos que el atropello ha sido tal a las instituciones que bueno pues no sé si llaman la conspiración desde luego hay mucha gente buena que la hay dentro de las instituciones bueno porque se sienten humillados por las cosas que está haciendo el gobierno socialista y desde luego le están poniendo todos los palos en las ruedas que pueden a esta legislatura es una lucha en realidad es una guerra es una guerra pero legal interesante y vamos a ver a donde llega a mí desde el punto de vista digamos práctico lo que veo yo que es una guerra de desgaste porque ahora mismo hemos estado viendo al ministro Bolaños y hace cinco minutos estábamos hablando de él en el sentido de que como decía Carlos Cuesta va a ser el que va a sustituir a Santos Cerdán entonces desde el punto de vista psicológico o sea tiene que llevar muchos muchos pesos encima tiene que enfrentarse a todo esto del escándalo del PSOE y al mismo tiempo controlar a los jueces porque es lo que pretenden es el monstruo de las tres cabezas sí sí pero al final todo eso es presión una persona puede soportar un determinado cantidad de presión pero todo acumulado al final yo creo que eso no van a poder yo creo que tal y como se están poniendo las cosas al final va a acabar bueno por un lado o por otro como dice él a través de Puigdemont alguien algo se va a romper en esa en esa unión que está cogida por alfileres y se va a romper ese gobierno es una unión de intereses eso está claro y por eso se mantiene mientras esos intereses son posibilistas en el momento que los intereses dejen de ser posibilistas se rompe la cuerda y sobre todo por el lado de Hunt que no puede ver a Pedro Sánchez ni puede ver al Partido Socialista ni el partido siquiera lo puede ver lo que yo no estaría tan de acuerdo el tema de los jueces el tema de los jueces a mí me parece esencial los que se están enfrentando son heroicos son heroicos es el poder judicial pero que está acercado y estos no se andan no se andan con chiquitas el tema de los jueces no tratan de poner como dice palos en las ruedas lo que están haciendo es un ejercicio heroico por decir bueno ahora que veo esto y que esto es clamoroso adelante con ello y en esto la ciudadanía la gente tenemos que apoyar mucho a los jueces y decirles que cumplan con su deber que cumplan con su deber porque hay muchos que hace falta mucho valor yo he utilizado la expresión pero no con una connotación negativa sino en el sentido de que bueno pues ya que el PSOE pretende silenciar a los jueces hay algunos que se atreven evidentemente a hacer las cosas bien y en ese sentido pues están un poco poniendo obstáculos a esa deriva totalitaria que está llevando a cabo el PSOE estamos ante un juego institucional que la división de poderes se la quieren cargar que ya no existe la trilogía de poderes del legislativo el ejecutivo el ejecutivo controla el legislativo legisla y son una unidad y ya no solamente eso sino que parte del poder judicial como es la fiscalía general por decir un caso también la controla el gobierno la fiscalía general la tienen y la abogacía del estado no por muchos abogados del estado y que algunos conozco que son muy honrados y muy trabajadores sino por algunos que al que ponen de jefe es el último de la fila y entonces los tienen controlados y enfrentarse a todos esos poderes hay que darse cuenta que es una cosa heroica y lo que están haciendo estos jueces es heroico Hablábamos también de la fiscalía bueno sepan que la fiscalía exige la dimisión de García Ortiz tras el varapalo del Supremo al informe de su número 2 sobre el terrorismo de Puigdemont Que no habría que exigírselo cuando le tiran esto el edificio se le cae que se vaya se debería ir aquí no se va nadie y lógicamente tienen que pedir hombre pero si tú has instruido esto tú has hecho este informe y te lo tiran para abajo pero que donde está ya la vergüenza torera de irse bueno pues si lo he hecho mal y me pilla pues me marcho sí poco a poco que decir esto es que es una cosa que se va repitiendo constantemente o sea no bueno no tienen apego a la silla y desde luego pues que no además tienen un papel que jugar tienen un papel que jugar y desde luego pues seguramente tendrán presiones por parte de su lado para que no pero hubo otra época los que ya empezamos a ser más mayores que había vergüenza torera si te descubrían una cosa el otro día que se vio también en el caso de la que fue vicepresidenta Carmen Calvo para lo de la de que el dinero público no es de nadie exactamente la que acuñó ese concepto y esta señora que es constitucionalista dicen y parece que no ha escrito nada el otro día en la comisión que pasó por el por el congreso pues la pusieron en evidencia la pusieron en evidencia y no tienen vergüenza les da igual pero bueno pero que vergüenza decirle mostrarle que no tiene que no es una persona de reconocido prestigio porque no ha hecho nada no ha hecho nada le han dado todo y no ha hecho nada y presidenta del consejo de estado presidenta del consejo de estado comisarios políticos son comisarios políticos claro es que este ese sistema estamos en un en un sistema político que se están cargando de la democracia se la han cargado yo creo que está estábamos y Armengol es la tercera persona más importante el tercer poder del estado institucionalmente claro y está salpicada recordemos también el asunto de menores en Baleares que ayer saltaba nuevamente ojo es que claro estamos rodeados es de una indecencia pero es que una persona que está tan imputada como estaba ella y tan manchada vamos a decirlo así le ofrecen esa jefatura del estado es decir el tercer el tercer del estado de rango tremendo y debería decir no mira yo me quedo en mi casa no voy a que me saquen los colores bueno les da igual les da igual es que es una huida hacia adelante ella se piensa que cuanto más poder tenga menos se van a meter pero claro ahora desde el punto de vista positivo a mí me parece la verdad que es una situación bastante halagüeña porque tienen más contrao que tirar o sea una persona cuanto es más corrupta pues lo que estamos hablando vuelvo a insistir en el argumento que he dicho hace unos minutos Armengol está en el punto de mira del tema de las mascarillas y ahora se reactiva algo que todos sabíamos ya desde hace tiempo que es el tema de las menores tuteladas cosa que está pasando en otras comunidades entonces ya ella va a tener que soportar un fuego cruzado se va a tener que enfrentar estos dos asuntos y tiene más entonces pues al final eso desde el punto de vista psicológico eso descentra porque una persona o sea al final con perdón o sea te pega un infarto o sea cuando tienes una presión como esa y claro tienes que salir encima en el congreso todos los días mantener una postura tú imagínate cómo dormirás a personas sabiendo que que la están imputando que está saliendo en los periódicos todavía que su familia lo sabe que tiene este juicio o sea el juicio no todavía pero desde luego le compensará la bolsa ya pero pero tu salud al final al final lo va a pagar por algún lado esa presión no se puede aguantar también de unas personas normales estás hablando de un arquetipo de personas normales ahora un psicópata le da igual el psicópata tiene unos mecanismos de actuación distintos tú una persona honrada que trabaja que dice yo me veo esto a esta presión y es que me da un infarto un psicópata no y aquí hay muchos psicópata ¿eh? y ahí la mergón yo no la conozco mucho pero también tiene características de esas ¿no? entonces si estamos ante eso no es la persona que nosotros creemos que te cruzas en la escalera en tu casa no son personas porque yo cuando veo que es que se fuman un puro o el bolaño como sale mintiendo descaradamente y no le da ninguna vergüenza cuando ves que a una persona presionada pues sí evidentemente pero esto se le ve incluso a veces relajados hombre es que tiene un buen maestro tiene un buen maestro que es el propio presidente del gobierno la cara dura la cara dura que tiene ese hombre es que no tiene parangón yo creo que no ha habido nunca nada igual creo que nunca ha habido nada igual no porque yo no le he visto nervioso en ningún momento yo no sé que se tomará o que hará pero desde luego aparece como si todo le resbalara ¿no? no olvidéis no olvidéis que su propio partido lo echó con patadas en el culo y el tío cerró los ojos dijo yo voy para allá y hay que tener miedo a ese tipo de de personas de seres se cogió un coche dejó de trabajar supongo que auspiciado por las saunas de su suegro pues claro no todo es verdad en un momento de nuestra vida podemos decir ala venga nos tiramos a la carretera y dejamos nuestro trabajo supongo que le mantendría claro que le dejó todo y dimitió sí, sí, sí él cogió carretera y manta y dijo yo volveré os vais a enterar y vamos y vamos que si volvió perdona pero falta un dato unos meses antes había estado en California en Estados Unidos y se había entrevistado con Hillary Clinton cierto y también era amigo ya de George Soros o sea él venía con unos padrinos así de grandes y él sabía que tenía un apoyo muy grande si no sin esos datos evidentemente eso es una locura pero claro si estás apoyado por el billonario más importante del mundo y la persona que un poco controla toda la socialdemocracia mundial pues evidentemente tiene unos padrinos para llevar a donde sea de censura el primero que lo visitó fue Soros claro y también tuvo quien lo mantuviera porque insisto no todo el mundo podemos tomar la decisión de buscando un futuro mejor dejar dejar nuestras fórmulas que le mantenía a la mujer está bien no pasa nada aunque dices que la ironía que no se entiende perdón que aunque dices que la ironía no se entiende hombre con la pasta del suegro en fin con la celantiox para todas aquellas personas que quieran estar guapos guapas y guapes entiéndase la ironía por favor las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben ustedes son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colacelantiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de colacelantiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confíe en colacelantiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es regresamos enseguida ni se muevan recta final lo mejor el cogollo la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacelantiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacelantiox si te gusta españa y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradv.com Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética y señores después de Indra y Telefónica prisa el gobierno está preparando un desembarco financiero y mediático que es más bien un gran asalto Fernando Paz buenas noches hola muy buenas noches bueno Fernando primero fue efectivamente Indra después Telefónica y ahora un asalto a prisa que por cierto está absolutamente arruinada y ahora va a resultar que la tenemos también que salvar nosotros manda un narices que diría aquel pues sí la verdad es que la situación de prisa viene de muy lejos muy lejos muy lejos sí sí viene de muy lejos es evidente que prisa si no se tratase de ser vos quien sois estaría ya absolutamente fuera de juego hace muchos años la deuda que tiene supera los 750 millones de euros algunos lo llegan hasta los 770 es una cosa monstruosa absolutamente fuera de control y esto pues al ser un medio afín bueno afín absolutamente identificado y en algunas épocas incluso el medio director del propio Partido Socialista Obrero Español hasta el punto que no se sabía si es que el partido tenía un periódico o el periódico tenía un partido pues tiene que ser rescatada efectivamente con dinero de todos y es lo que parece a través de la SEPI digital que va que ha puesto en marcha el gobierno pues entrar a saco en prisa para rescatarlo al final se trata de una actuación política como muchas otras que están haciendo o como prácticamente todo lo que están haciendo a través de ese intervencionismo que están que están pergeñando un intervencionismo que nos lo van a vender como una necesidad estratégica porque es lo que están haciendo yo personalmente no estoy absolutamente en contra para nada de la intervención del Estado en sectores estratégicos lo más gracioso del asunto es que mientras que se deja caer a la cuestión por ejemplo alimentaria o energética resulta que nos metemos en prisa ¿por qué? pues porque no es una cuestión estratégica es una cuestión política es una cuestión de control ya no pueden engañar a nadie que no se quiera dejar engañar desde luego bueno bueno estamos hablando de muchos millones y de un medio de comunicación si anteriormente hablábamos de las transferencias de amistades ¿no? entre la señora Begoña Gómez como como esposa naturalmente del presidente del gobierno haciendo negocios y haciendo tráfico de influencias naturalmente así de manera muy ingenua si un gobierno salva a un grupo de comunicación hincando rodilla hombre claro claro es que es que es que esto hay que contarlo es que esto hay que contarlo es que esto es muy importante es que la acción la tienen en este momento prisa me parece que está a 0,30 o 0,31 una vergüenza sí sí está absolutamente está absolutamente arruinado estaba hace hace 7 u 8 años andaba por 2,9 2,8 una cosa así y ahora mismo pues está en 0,30 es decir es que es absolutamente insostenible pero evidentemente esto hay que interpretarlo en el conjunto de un plan estratégico y ese plan estratégico es de la cooptación de todos los sectores sociales en favor del gobierno esto no tiene nada que ver con el Estado realmente esto es una operación de gobierno que no de Estado el Estado se retiró empezando por el propio Felipe González en los años 90 el Estado se retiró de esos sectores estratégicos y lo que se está haciendo ahora es una operación de gobierno exactamente igual que sucede en los sectores bueno evidentemente el legislativo y el ejecutivo son suyos pero es que también el asalto al judicial ahí está reteniendo en sus manos por la Fiscalía General del Estado el Tribunal Constitucional y asaltando y acosando de forma directamente política o mediática a través de sus terminales mediáticas a los jueces o a las instancias judiciales que no que no son genuflexas ante el poder socialista vamos a eso vamos a una cooptación absoluta por parte del gobierno porque no se trata ni siquiera de una orientación ideológica aquí estamos hablando de control político y digo que no se trata de una orientación ideológica porque realmente todos estos sectores están en manos de fondos de inversión que son absolutamente afectos al gobierno a los medios de comunicación que ya poseen los grandes fondos de inversión BlackRock Vanguard tienen en sus manos los principales medios de España y los principales finanzas y bancos de España y son completamente afectos al gobierno pero no se trata de orientación ideológica se trata sencillamente de control político que interesante siempre es escucharte Fernando Paz muchísimas gracias nos quedamos con tu reflexión para seguir debatiendo aquí en el plato muchas gracias muchas gracias gracias por tu análisis un saludo bueno yo veníamos comentando que para mí ahora mismo el país ha dejado de tener un papel después de la salida de Fernando Sabatel y los palos que le ha metido yo creo que ya ese aureola de ser la conciencia moral de España fue una referencia absolutamente brutal en la transición española sí pero hoy día no ha perdido todo 2024 cuando lo que tiene es una página web o sea el periódico en papel no sé cuánto está tirando pero seguro que es un 20 o 30 mil como mucho el periódico o sea su página web de pago no sé cuántos suscriptores tendrá pero desde luego yo creo que un periódico como Voz Populi o los que son abiertos ahora mismo casi tendrán el mismo impacto o ok diario entonces donde está para mí el gran valor que tiene ahora mismo Prisa es en la cadena SER la cadena SER es lo único que se mantiene muchísima gente que está bueno es una especie de adicción a través de Gabilondo y de todas estas décadas que fue un referente igual que el país pero claro conjugamos en pasado nuevamente por supuesto pero si ahora lo rescata es que se va a convertir en Radio Nacional de España dos o sea vamos a tener dos medios públicos con muchísimas comillas públicos en el sentido de que son estatales aunque yo sinceramente no sé qué opinarás tú pero creo que la línea ideológica no va a cambiar nada porque es la misma pero desde luego ya eso de que sea un medio privado ya no podrán digamos filtrarlo no podrán decirlo ya pues será pues como digo pues otra Radio Nacional de España pero con otro nombre Fernando Paz apuntaba una cosa con respecto a Prisa al grupo Prisa que no se sabía si el que tenía el partido eran unos u otros tenían el al grupo esta es la realidad que hemos vivido muchos años de todas maneras claro las grandes marcas se mantienen el país yo no sé ahora mismo las cifras cuando lo decías tú me gustaría conocer las cifras de lectores que tiene o entradas en la web en el periódico digital pero sigue siendo yo creo que sigue siendo una potencia entre los lectores de periódico efectivamente la cabeza de León es la cadena SER la cadena SER tiene puestos por todo postes perdón por toda España y llegan hasta los últimos rincones cosa que otras cadenas privadas pues no pueden llegar o tienen dificultades para llegar el control decía también Fernando Paz claro es una operación política pero con un proyecto ideológico con un proyecto ideológico que es fundamental que lo tienen que seguir vendiendo y se sigue vendiendo sobre todo a través de la radio y a través de bueno y de la prensa diríamos escrita es un baluarte importante para el gobierno que manía en cualquier caso verdad de salvar con dinero público medios de comunicación que es decir soy la primera interesada naturalmente de la buena salud de los medios de comunicación en el país pero de pronto estaba recordando al partido popular y a Soraya Sáez de Santa María salvando a la sexta con dinero público a la sexta y a prisa y a prisa y dejando caer a medios que les habían aupado porque hay mucho de traición en el partido popular cuando acabó Zapatero la sexta también estaba en crisis y también metieron dinero para apoyar cuando terminó Zapatero en el momento en el que Soraya Sáez de Santa María metió la pasta efectivamente desde el partido popular y a prisa la rescataron y a prisa la rescataron porque decían bueno pues hay que dejar y bueno pues tuvieron cierta consideración con ella y dejaron tirados a otros medios que les habían apoyado eso no dice mucho del partido popular que suelen hacerlo dicho sea de paso en términos generales en mi modestísima opinión y en la experiencia que tengo en medios de comunicación también he visto como aquí a los medios de derecha no les habla casi nadie sí 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 salvo bueno quiero decir en el día a día tendrán su publicidad tendrán sus cosas pero en momentos de rescate yo lo que he visto rescatar siempre por parte de un gobierno y por parte de otro a medios de izquierdas es que los dos grandes partidos han sido los dos grandes pilares en los que se ha mantenido la la toda la transición y la post transición digamos ya este modelo de estado que hemos tenido está soportado por el bipartidismo evidentemente del que se quería huir porque era la gran maldición de España en el momento en el que dejáramos el bipartidismo y entraran a jugar otros partidos como Ciudadanos como UPN como Podemos todo cambiaría pues mira donde están todos el problema que la gran crisis la crisis del 2008 rompió mucho los esquemas y había que buscar bueno no voy a decir chivos expiatorios pero evidentemente mucho de aquello claro abrió la brecha para que entraran por esa brecha entraran algunos como el movimiento del 15M y por tanto Podemos digamos al que también alimentaron o sea eso no surgió al que alimentaron fundamentalmente medios de derechas claro claro que no crecieron ellos por generación espontánea sino que también se trataba también de abrir una brecha por el otro lado por el lado de la izquierda y los introdujeron apareció también dentro de la socialdemocracia del movimiento ciudadano que apareció en Cataluña y era una esperanza de regeneración que por eso tuvieron tuvieron su impronta como lo fue Vox y los dos han quedado como el tomate frito claro bueno y este es el asunto pero eso es lo que manifiesta es que en un momento determinado esos dos pilares no daban satisfacción a la sociedad a la sociedad española y por eso apoyaron o apoyamos en otros movimientos que supusiera una regeneración o por lo menos una posibilidad de alternativa bueno es que el poder político tal y como está configurado en España que nosotros no estamos en una democracia estamos viviendo una oligarquía o también se puede llamar una partidocracia partidocracia es una oligarquía no es democracia es democracia incluso podemos estar en un momento que hemos saltado casi de la oligarquía a una especie de oclocracia es decir sin pasar por la democracia que es el populismo que es el populismo y bueno pues estamos con este déficit los partidos como se está viendo aquí un partido un parlamento como está configurado de la manera que está configurada que los representantes de la soberanía popular dependen de un señor que es quien los pone y no depende de sus electores es que es una cosa clamorosa ¿cómo se puede hablar de democracia? eso es una oligarquía están al servicio de quien los pone y no se mueve nadie ¿cómo es posible que de ciento y pico diputados que hay ante el tema de la amnistía no haya ni uno que diga yo por aquí no paso? a mí volviendo al tema de la cadena SER me gustaría comentar que como periodista ahora mismo o sea si ese rescate se produce digamos las estrellas de la cadena SER tipo Ángel Barceló o Héctor de Miguel ya no podrán decir que son independientes o sea se van a convertir en no solo funcionarios sino en agentes de un partido político y eso desde el punto de vista del periodista les va a dañar mucho no no pero a ellos mismos o sea ya no van a poder ir de bueno nosotros somos periodistas hacemos nuestro trabajo no mira ese medio en el que trabajas es deficitario y ha tenido que venir el partido en el gobierno para rescataros con lo cual ya sois dependientes de ese partido con lo cual bueno pues evidentemente la información que ya vais a poder dar no va a tener nada de independiente vas a tener que si antes ya lo sabíamos evidentemente ya lo sabemos ahora ya va a ser más claro y más irrefutable todavía los periodistas esto no lo ocultan son agentes políticos son comisarios hacen papel de comisariado político están al servicio de lo que de lo que es el partido antes hablábamos que el poder la división tripartita de poderes está quebrada prácticamente el cuarto poder que siempre ha sido la prensa el control absoluto mayoritario de la prensa también lo tienen bueno ahí discrepo ahí discrepo porque en este siglo XXI ha emergido una cuarta pata de la prensa que son los medios digitales y la prueba la tenemos ahora y de hecho ellos se están quejando continuamente esos son opinadores bloggers y medios de comunicación como voz populio el diario el debate ahora hay una opinión pública muy fuerte que gracias a que a que Twitter fue comprada por Elon Musk bueno pues lo estamos viendo veníamos hablando antes de entrar aquí yo simplemente con entrar en Twitter todas las noticias que se han comentado las voy recibiendo al minuto y eso les está haciendo mucho daño hay que recordar que ellos mismos Podemos y el PSOE están hablando de la derecha mediática todo el rato hablando como si hubiera yo creo que es un poder más grande que en realidad es falso porque realmente tienen ellos más poder con la SER con Televisión Española con la SESTA y bueno pues ya en las televisiones ya hay más disparidad con Antena 3 y la 4 y la 5 prácticamente están más con ellos sí sí pero que como cada vez hay menos gente que ve la televisión y más gente que se informa por Internet la cosa se ha equilibrado y de hecho se puede hacer una analogía perfectamente clara entre el votante del PSOE y el que ve la televisión yo creo que me atrevería a decir que el 90% de los votantes del PSOE ven la televisión y pocos de ellos bueno habrá un segmento de población evidentemente más joven que sí se informa por Internet pero la mayor parte ahora mismo del público del votante del PSOE es gente jubilada y que sigue a los medios tradicionales al país y la cadena SER y en este caso Televisión Española ¿no crees que hay muchos jóvenes que votan en el PSOE? no 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 eso te lo aseguro vamos no sé ahora mismo no tengo la estadística aquí delante pero desde luego el grueso los votantes del PSOE tienen más de 60 años bueno y te voy a decir más porque lo conozco esto lo puedo decir porque en mi familia y padres amigos míos ponle gente que ya tiene más de 80 años son votantes del PSOE y yo sé por qué votan el PSOE votan el PSOE porque se quedaron colgados de los años 80 y de Felipe González y básicamente votan el PSOE porque tienen en su cabeza la dictadura y te lo digo porque son cosas que yo hablo porque a mí no me cabe en la cabeza que alguien vote al PSOE y cuando les pregunto a mis amigos por qué sus padres dicen detestan lo que está pasando con el PSOE pero no pueden dejar de votarlo es una cosa casi demencial es como del inconsciente simplemente por por el recuerdo de Felipe González se han quedado como mucha gente que eso sí que es cierto en esa época de los años 80 con todos los fondos que vinieron de la Unión Europea progresó bueno pues ahora mismo tiene una pensión que está bien y se han quedado como enganchados tienen como una deuda de lealtad sobre el PSOE que hace que nada vamos a ver lo que pasa con esto pero prácticamente nada de lo que haga el PSOE puede hacer que cambie de opinión y la cadena SER es un elemento muy importante muchísima de esa gente escucha la cadena SER y simbólicamente también correcto simbólicamente tienes toda la razón no quiero que termine el programa de hoy sin que recordemos a los agricultores con todo lo que está sucediendo pues lamentablemente ha bajado mucho parece el interés informativo y no es que baje el interés es que no damos abasto es que no hay manera o sea es que los programas habría que darles el doble de horas para poder compartir con todos ustedes la documentación la información que tenemos cientos de agricultores se han concentrado en la aljafería y han bloqueado el acceso principal vamos a verlo pues ahora mismo no tengo en estos momentos delante el lugar exacto de la aljafería que hoy ha sido noticia en los periódicos con este bloqueo del acceso principal en cualquier caso si quiero rendir un pequeño homenaje y un interés informativo es una noticia tomada casi al albur para recordar en este último día de la semana está en Zaragoza efectivamente me dicen gracias los compañeros de control han bloqueado ese acceso principal esta mañana se ha organizado y además un despliegue policial absolutamente brutal bueno lamentablemente la policía había que decirle un par de cosas aquello por lo que se están manifestando pues no lo han parado porque la ley de la restauración de la naturaleza se ha aprobado o sea que estamos en una situación bastante extraña porque bueno las protestas continúan pero no van a llegar a ningún lado yo creo que bueno pues esto le tiene que estallar la cara en las próximas elecciones europeas me refiero no solo en España me refiero a toda Europa porque en realidad ya no sé si son ya 12 países o los que están manifestándose pero desde luego los políticos del parlamento han hecho oídos sordos de todas estas protestas la situación es terrible y además las ayer leíamos una noticia no recuerdo la cuantía pero una cantidad de dinero brutal que ha llegado a determinados agricultores en forma de multas o sea encima si no ya si no tienen una situación terrible los agricultores los que nos dieron de comer en la pandemia mientras que esta panda de golfos utilizaban las mascarillas que no está demostrado que previnieran nada ni que evitara ningún tipo de contagio pero ahí están los golfos sentados en los palacios y los agricultores tirados en la carretera y ellos son los que tienen multas el mundo al revés que asco señores el problema que se aprobó ya la ley esta de restauración de la naturaleza no han hecho caso que implica para nuestros telespectadores por favor que han seguido verdad con muchísimo interés y poniendo también el corazón en estas reivindicaciones de los agricultores en los que han perdido muchísimo dinero y encima les multan y además les apalean en fin vergonzoso lo que implica es que se considera que la acción del hombre en todas aquellas tareas que viene realizando desde hace 100.000 años de civilización es decir cultivar y criar animales es malo para la naturaleza y a partir de esa asunción de esa idea paranoica que no tiene ningún respaldo científico pues se pueden llevar a cabo las medidas que sean pues de destrucción de ganado de hacer que se dejen de cultivar y bueno pues llevarnos a un mundo absolutamente distópico a la agenda 2030 exactamente no tendrás nada pero serás feliz es que es que está eso y a comer insectos supongo ¿no? sí eso va por ahí va a ir por una alimentación más y una producción por la vía digital y van a hacerte un filete que se va a llamar filete pero va a ser con compuestos no me estará usted hablando ahora de la impresora 3D de comerme un entrecot sí de producción 3D el problema que hay ahora con esto de la restauración de la naturaleza es que lo hacen localizadamente en el mundo que va a ser en Europa no sé por dónde Estados Unidos por dónde va pero en el resto del mundo no es decir que si lo que van a llevar es a una situación es como la contaminación quienes quienes realmente ponemos dinero somos Europa y esto es díselo a la India díselo a Rusia díselo a China que el CO2 se lo pasan por el arco del triunfo pero como decía en una exposición un amigo mío ayer decía pues mira esto es lo que va a ser es que el jamón quien quiera comer jamón de verdad va a comer jamón de verdad pero va a ser muy caro entonces va a ser muy rico muy rico una sociedad que se está polarizando y se está se está abriendo una brecha tremenda entre la pobreza y la riqueza bueno pues al final el jamón de bellota ibérico de bellota van a ser para pocos muy caro eso sí pero que lo pueden pagar y usted se come un sucedáneo una cosa que le digo yo de jamón que lo saco por aquí con mosquitos o con lo que sea y usted se come esto es una barbaridad lo que estamos haciendo es una barbaridad bueno yo me foco en lo positivo y me foco por favor sí que estamos a punto de terminar que es un pensamiento positivo unos datos interesantes en las próximas elecciones europeas los sondeos que se están llevando a cabo a partir más bien más que sondeos proyecciones a partir de los sondeos en cada uno de los países pues pronostican que digamos que los grupos patriotas los grupos políticos en el parlamento europeo unidos a los conservadores se harían con el control de la cámara aquí ya evidentemente la tostada o sea la patata caliente vendría para el partido popular europeo porque se vería la tesitura como bueno no sería ni siquiera el número uno porque digamos la agrupación de los dos partidos patriotas que hay que para entendernos son los de los de Orban y los de Le Pen tendrían más escaños que el partido popular pero bueno el partido popular debería decidir si se une a los socialdemócratas o a los partidos patriotas y desde luego pues eso es un terremoto para para la unión europea en el sentido de que incluso pues la comisión europea a la que parece que Ursula von der Leyen quiere seguir nominando pues desde luego los partidos patriotas no aprobarían a Ursula von der Leyen pues con el currículum agenda 2030 que tiene así que insisto mucha atención a lo que suceda en las próximas elecciones europeas y a lo que va a suceder en Portugal dentro de los fines de semana que también prometen ser unas elecciones interesantes efectivamente yo creo que estos partidos nuevos que están surgiendo y que están que eran minoritarios que no se extrañen que al final los retroalimenten con todas estas acciones con todas las manifestaciones que están habiendo de los agricultores puede cambiar en alguna medida con las elecciones al parlamento europeo que naturalmente bueno digo yo naturalmente creo que va a cambiar de manera importante por ejemplo las medidas 2030 para empezar la ley de la restauración de la naturaleza se ha aprobado únicamente por 20 votos por 20 votos con la composición que se supone del parlamento europeo en junio esa ley se podría tirar y se tirará es muy importante y se tirará pues ahí depende del partido popular pero el partido popular se fue parece que no votó que se salió sí pero a ver porque se ve una tesitura muy complicada en la cual tiene que decidir si se pone de parte los socialdemócratas y los verdes o de parte de digamos de otro partido de derechas y le da miedito al partido popular exactamente pero por eso digo que le da miedito como siempre y tengamos en cuenta que faltan tres meses y mientras tanto en España todo lo que venimos hablando en este programa cómo va a afectar al voto en las elecciones europeas y no me gustaría terminar si me permitís con una apreciación muy rápido querido el voto por correo si no aparece otro virus este virus X del que están hablando no estaría justificado un voto por correo tan masivo como ha habido en las últimas elecciones con lo cual vamos a ver qué resultado tiene el PSOE en estas elecciones europeas repito 90 días únicamente faltan sólo 90 días qué barbaridad señoras señores hasta aquí hemos llegado qué enorme placer haberos tenido hoy en el programa espero que repitáis algún viernes para seguir disfrutando de vuestro análisis muchísimas gracias a los dos nos vamos pero antes quiero darles una buena recomendación bueno a nuestros contartulios también planazo de fin de semana qué vais a hacer el fin de semana tenéis planes descansar pues el planazo es no sólo militaria este próximo sábado día 2 y domingo día 3 de marzo se celebrará en el pabellón de cristal del recinto ferial de la casa de campo de madrid la feria del coleccionismo militar no sólo militaria compraventa intercambio de todo tipo de artículos militares uniformes medallas documentos libros fotografías maquetas juguetes banderas cascos qué sé yo lo que puedan apetecer y además exposiciones de vehículos militares de época grupos de reconstrucción histórica asociaciones y hermandades de veteranos de las fuerzas armadas zona airsoft con galería de tiro para los más peques donativo para la fundación don rodrigo 7 euros niños menores de 12 años entran gratis más información www.nosolomilitaria.es buenas noches hasta el lunes aquí estará Jesús Ángel Rojo buenas noches vamos a ver